Ahí está riendo. Vení, mi amor, no te enojeo. ¿Ya hoy vamos a bailar hoy? Mirá, hoy vamos a bailar. ¿Qué te pasa? ¿Te ríes de las maldades que hablas? No. Es que es como un bolón que le decimos a él. ¿Sabes qué? Mirá, ahí se anda riendo. Que caminar con rodo, dice. No, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. ¿Te va a traer una patineta? ¿A eso? No, no, no. Él es que se está jodiendo. Yo no. ¿Más tarde va a llorar? Aquí está la... Es verde. ¿Qué sacaron tarde? No, es duro. ¿Por qué está la moto tenciendo? ¿No le va a conseguir una camisa verde? A los 114 ya un poquito. Y el calabón está con un pescadito aquí, mire. Está viniendo un pescadito aquí, mire. Pero si le tragan a la moto. No, 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 que no, pues. Es que viene temprano a la bacalardia, así que él te puede ir. Es como cuando quieran ponerse el otro a algo. Sí, sí. No, 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 no. Mira, pues, yo pongo. Mira, te voy a pongo. Mira, así a qué hora. Y de repente le va a borrar, porque le mataste a alguien que no era. ¿Qué pasa? Es que te son piscas. Hijo de tuyo. Ay, ay, ay. Cuando yo hago, cuando yo hago, cuando yo hago, cuando yo hago. ¿Quieres ver que ella va a estar? Ya vas a ver. Nada que ver, voy a estar abajo. Ya, 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 ya. Bueno, yo creo que... ¿Cuándo le sucedió a alguien que estaba haciendo adhesiva? Como yo tenía el número de personas que lo van a hacer, pero no estaba bien, los poncheos, porque ahí era la que estaba llamando. ¿A las 11? ¿A las 11? ¿Aquí? Yo me he vuelto. Te vendí bien caro. ¿Un vestido o madre mía? Te vendí bien cachirula. ¿Usted era un vestido? Un vestido, unos tenis. No vayan a llevar tacones allá porque... ¿Ya vayan a tener un vestido de corteño? Sí. No, un pantalón como que te gana. ¿Un vestido de corteño? No, que se pongan unos tacones o un vestido o que vaya con pantalón o con los tenis. Ya voy a ir. ¿Ah? Ya estoy de ahí. Allá. ¿Vamos? No, vamos a ver. No, es que vamos a esperar. ¿Va a ir o no? ¿Va a ir? Hay que ir. ¿A las 11? ¿A las 11? ¿A las 11? Ahí van todos. ¿Aquí van todos? ¿Aquí van todos? ¿Licet? Oigan lo que dicen. Mira Juan Camaguey ahí. Mira Juan Camaguey que lo está hablando aquí Diego. ¿Es esto que anda en el estal... No, el Felicito está... ...ie estaba emballando pero no el es alguien con la que quiere hablar. en la camisa pensé que decían los tres cerditos pero no va a decir lo que es hasta colombia no que no con Pablo Escobar está hablando con Pablo Escobar está hablando que le mande unas tres ballenas hay una serie así de eso de Pablo Escobar se llama y cuál es la otra que es Pamanguna y Pamanguna pero entonces es colombiana aparte de Pablo Escobar no hombre y ahí está el señor de los cielos también el cartel de los sapos y 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 no vaya a morder hasta colombia no 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 tiene no ah no 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 en el agua así ya vamos a tirar el vídeo y no se lo dejan perder está bonito ¿Quién va a llevar al dulcero? ¿Quién va a llevar al alicete? ¿Vos, Josélito? ¿Quién va a llevar al alicete? ¿Vos, Josélito? No, no, si vienen, no vamos a llevar al alicete. ¿Ahí no vamos a ir en el avión? ¿Por qué venimos al jale? No. ¿Quién va a llevar al alicete? ¿No? Ahí están ya los cocodrilos. Miriam Daisy, saludos, Víctor. Saludos, saludos, amigos. Saludos, saludos. Vamos a pasar aquí. Y allá no hay nada. Saludos, saludos. No hay nada. Sí, saludos. No hay nada. 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 Muchas gracias. y a ayer me fui al alcalde seguro a aguantar en la calle 5 días de verdad es que andaba perra pero ya ven menos ya ven menos 2 meses me mareé estaba de vomitar y estaba destapado por otro lado y yo estoy quieto hable amor hable no que no miren que resentido no lo estamos resentidos así que estamos bien gracias ¿Los parques? ¿Los parques? ¿Los parques? ¡Ah! ¡Joy Martin le manda saludos!